La idea es comunicarle a la comunidad algunos de los proyectos que vamos a tratar la semana que viene, el día miércoles vamos a sesionar, y entre ellos está la declaración de interés legislativo del proyecto elaborado por el Centro Unión Comercial de Bragado con relación a la construcción del primer centro comercial sustentable a cielo abierto. Una iniciativa del CUSI conjuntamente con la municipalidad, porque obviamente se trata de un proyecto colaborativo donde tienen que intervenir los privados, los comerciantes, los empresarios locales, la Cámara de Comercio y la municipalidad en la concreción de algo que hace muchos años que los bragadenses queremos lograr. Ellos han elaborado un proyecto que va a ser la base del debate, porque obviamente hay muchas cosas para debatir y para consensuar con los comerciantes y con la municipalidad, y establecer etapas para poder desarrollarlo. La idea, la primera etapa es en la calle Pellegrini, desde Suárez a Mitre, y bueno, la idea es generar un espacio comercial más amigable con el vecino, que realmente se constituya en un paseo, nivelar veredas, uniformar cartelería, iluminación, dotarlo de equipamiento para brindar comodidades a los usuarios. Es una tarea de embellecimiento de la ciudad y de generar condiciones para que el centro sea más atractivo y los comerciantes puedan mejorar también sus ventas. Nosotros desde el Consejo Deliberante lo que estamos haciendo es declararlo de interés legislativo como para brindar apoyatura, política necesaria para llevarlo adelante, y bueno, en oportunidad de tratarse el presupuesto se valorará de asignar partida como para comenzar a trabajar en ello.